Max Weber Max Weber nació en lo que es la actual Alemania, en 1864. Su familia tenía fuerte influencia religiosa y su padre pertenecía a medios intelectuales y políticos. Esta formación religiosa y política influenció su pensamiento. Se lo considera un gran renovador de las ciencias sociales, principalmente en el ámbito metodológico. Weber entendía que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias naturales y la física, de manera que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad y unas intenciones que deben ser comprendidas la sociología. Para Weber, implica una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en sus desarrollos y efectos. ¡Gracias! ¡Gracias!